¡Hola! ¿Y ahí? Bueno, gente, resulta News, un programa distinto hoy, o sea, venimos a los primeros play-offs acá en la cancha de Xupanqui, del fútbol sala femenino. Como pueden ver ahí atrás, partido bien, tranquilo, muchos partidos, muy copados, mucha gente, muy piola, así que felicitaciones a todas las chicas que se clasificaron a la Copa Oro y Copa Plata, primero y reserva de las zonas A y B, y bueno, voy a dejar los chicos con un poquito de todos los partidos que filmamos en el día de hoy, y más novedades y un ratito. ¡Chao! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Ipidcal! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cuid! ¡Cuid! ¡Hee! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en el buffet de Chupanqui. Luciano, contanos cómo es esta pizza, esta hermosura de pizza que vinimos a comer hoy. Esa pizza es la famosa pizza sorrentina del Club Chupanqui. ¿Cómo es la pizza? Es una pizza que se hace masa, tomate, salsa de tomate, tiene jamón natural, mozzarella, rodajas de tomate natural, provenzal que se termina con una cebollita gratinada de arriba. ¿Y con qué se acompaña la pizza? Mira, mira. Se va a dar un permitido. Mirá cómo se le cae la baba a Alan, mirá. ¿Era cerveza artesanal o alamed? Es una cerveza premium de aquí a la Argentina. Me la vamos a hacer robar a Alan para que le quede el bigotito blanco. Vamos a comprar la foto donde dicen. Hagamos como que terminó la jornada. Sí, no, a 7 de la tarde. A 7 de la tarde Alan probando, recién no tomo nada en dos días, pobre, se lo noto con cero. Se lo notan con cero. El vaso lo que es transpirado es parte del decorado, viste, no es que está feita la cerveza, sino que es parte del decorado. Y bueno, eso son algunos de los pequeños gustos que nos damos acá en Chupanqui. ¿Y cuándo está abierto el Día Fefi? Todos los días a partir de las 3 de la tarde. ¿365 días por año? Sí, 366. No hay problema. Inventamos un día más y lo vendemos. El Día Fefi tenemos que inventar, Cayo. ¿Cuándo es el Día Fefi? No sé, vamos a votar. Te metí presión. ¿Cuál es el Día Fefi? Vamos a votar en las redes sociales el Día Fefi propuesto por Chupanqui para venir a comer la pizza famosa. Pero no le quiero sacar el lugar de los rubios. No, es importante tenerse un seguro. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! T ingresa en la mesa, Guillermo. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!